¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este reporte presentado por Movistar. Elegí todo. Recordá bajar la aplicación Fila Cero para que estén enterados de todo lo que ocurre en el deporte internacional, incluso en el fútbol mundial con el partido Real Madrid-Barcelona. Encuentro que se llevará a cabo este sábado a las 9 de la mañana. El desafío del que hablaremos en este reporte. El Madrid viene de 32 partidos sin conocer la derrota. El Barça tiene un triunfo ante el equipo del Celtic, pero tres amargos empates contra el Málaga. La Real Sociedad y en la Copa del Rey ante el Hércules. Luis Enrique podría recuperar este fin de semana a Andrés Iniesta. Y también están valorando la posibilidad de tener activo a un tití para este superclásico. Jordi Alba y Gerard Piqué, que levantaron las alarmas allá en Anoeta, también podría estar en disposición para este partido. La pasada campaña, el Real Madrid ganó en el Camp Nou. Por supuesto, a sorpresa de muchos. Piqué en ese partido abrió el marcador. Benzema y Cristiano Ronaldo, por supuesto, le dieron el triunfo al equipo del Real Madrid. En los últimos 10 encuentros, el Barcelona ha ganado 5, empatado 3. Ya perdió dos desafíos. Mientras que el Real Madrid, en los últimos 10 choques, ha ganado 9, empatado 1. Y no ha perdido partidos, por supuesto, porque mantiene la racha. Casemiro, uno de los hombres que parecen estar recuperados para este desafío. Y por supuesto, será de los hombres a considerar para el técnico Zinedine Zidane. El Real Madrid tiene 6 puntos de ventaja en la tabla de posiciones. Y una victoria, la tropa de Sissou, podría generar una tendencia bastante importante en la aspiración al título de la Liga Española. ¿A quién se apunta usted? ¿Real Madrid o Barcelona? Punto final a este reporte presentado por Movistar. Elegí todo. Recordá bajar la aplicación Fila Cero, que tiene todos los resultados del deporte internacional. Y por supuesto, todas las noticias alrededor del Clásico, solamente en la aplicación Fila Cero. Nos vemos en la próxima. Gracias.